Realiza una protesta por parte de mujeres en defensa de las mismas y alegando también la falta de seguimiento al tema de los feminicidios en el país. Nirvana Velásquez, adelante con ustedes. Así es, muchas gracias compañeros. Como usted lo indica, ubicados desde el Ministerio Público, mujeres de todo el país han llegado, incluso desde también el sector de Intibucá. Ahora, ¿cuál es la exigencia previo a que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y ya van más de 60 mujeres asesinadas en lo que va del año? Acción inmediata, eficaz y eficiente en la investigación de los feminicidios ante este Ministerio Público, ante un fiscal general que se muestra invisible y no ni siquiera expresa su posición en relación a los feminicidios. Nosotros demandamos justicia, demandamos que se declare emergencia nacional. No es posible que esta pandemia que representan los feminicidios y las violencias pase sin hacer nada de parte de las autoridades. Necesitamos que este gobierno haga algo, algo pero realmente que repercuta y impacte en las vidas de las mujeres y que puedan efectivamente prevenir los feminicidios. Muchas gracias. En este momento vamos a mostrar también que mujeres de todo el país se han dado cita. ¿Ustedes de qué parte vienen? De San Francisco de Palaca. Y hoy también han decidido venir a manifestarse aquí frente al Ministerio Público. Sí, hemos venido aquí para que el gobierno vele por todo el pueblo de San Francisco de Palaca porque todos somos tal vez no muertas a balas y si no con leyes que está poniendo. Así es. Sí, eso quiero. Todo el país que estamos sufriendo porque hay muchos estudiantes a nivel de todo el país y no tienen trabajo también. No solo las muertes que hay en todo el país sino estudiantes que hay y no consiguen trabajo. Muchas gracias. Pero también la discapacidad no ha sido un problema para poder en este momento manifestarse. Aquí vamos a cerrar compañeros porque miren ustedes con el grupo de mujeres que me encuentro. Ya para cerrar este contacto vamos a mostrar con el grupo de mujeres que me encuentro aquí rapidito porque como les menciono la discapacidad no ha sido una limitante. Cerramos con usted. ¿Cuál es el mensaje que le manda la población? No, que todas las mujeres tenemos derechos a todo y que nos apoyen. Muchas gracias. Bueno, desde acá, desde el Ministerio Público, con esta protesta retornamos con ustedes a estudios principales. Muchas gracias, Nirvana Velázquez. Mire, esto es muy importante. Nuevamente le hacemos hincapié en la utilización del gel para prevención.